Me gustaría que me dieras tu opinión. Vox pide la comparecencia del director de Antiblanqueo y de Iglesias por las conexiones de su productora de televisión con Irán. Tal y como desveló El Mundo, el pasado miércoles, el SEPLA, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, elevó informe de inteligencia financiera al Cuerpo Nacional de Policía sobre los vínculos de empresas sospechosas de lavado de dinero con la productora de la que cobraba Pablo Iglesias, 360 Global Media. El último de los informes se remitió el 5 de febrero del 2018, el segundo en septiembre del 2017 y el primero que supuso el inicio de las pesquisas data del año 2013. Otro elemento más que cerca al señor Iglesias, la financiación de Irán, de la teocracia de Irán, que sería otro elemento, un delito claro porque a un partido político no le puede financiar una potencia extranjera. Ahora, fíjate, con respecto a lo que estás diciendo, que me parece muy bien que se suficiente. Esa información, exactamente la misma, la sacamos en enero de 2016 y el número de resortes que se activaron fue exactamente igual a cero. Entonces yo pediría a las instituciones, efectivamente, que empiecen a actuar en consonancia con la gravedad de las informaciones que están saliendo y que llevan muchos años saliendo con respecto a Podemos. Esta información ahora se genera el revuelo, la de los 9,3 millones. Nosotros la publicamos en enero de 2016 y todavía estamos esperando que alguna fiscalía, que alguna institución decida investigar lo que pasa con este partido. La normativa española, al igual que la de cualquier país democrático, impide que sean financiados desde estados extranjeros los países que se presentan aquí, por la sencilla razón de que entonces estarías habilitando una mecánica indirecta de pérdida de la soberanía nacional y serían otros los ciudadanos u otros los intereses extranjeros que moverían, cambiarían, pondrían gobiernos en España. Eso está literalmente prohibido. En aquel momento no se miró si precisamente ese pago de los 9,3 millones, que parece lo obvio, implicaba una condición, implicaba yo te lo pago y tú tienes que hacer algo, implicaba el hecho de que tenían una persona comprada, por decirlo de alguna manera. Entonces yo, ante la gravedad de las informaciones que hemos sacado, ante la gravedad de las informaciones que siguen saliendo, yo creo que es evidente que el Tribunal de Cuentas, todos los organismos con capacidad de la misma fiscalía, para empezar a analizar qué es lo que ocurre con las cuentas de Podemos, tienen que ponerse las pilas ya. Es obvio que sus conexiones con Venezuela huelen muy mal, es obvio que sus conexiones con Bolivia huelen que apestan, es obvio que ha tenido unas relaciones muy extrañas a través de CELAG con Ecuador, muy extrañas que casualmente siempre implicaban determinadas financiaciones por presencias, por cursos, por viajes, siempre. Dicen, no, pero es que era la cúpula, era personal y era antes de que se fundase Podemos. Bueno, por amor de Dios, casualmente todos los beneficiados por esos pagos acabaron formando un partido. Estos pagos, bueno, o estas revelaciones que nosotros hicimos en enero de 2016, apuntan a que se ha mantenido una relación con Irán a través de un determinado programa de televisión. A mí no me parece ni mínimamente normal, cuando Irán es una teocracia, es la teocracia de los ayatolás, es vulneradora de derechos fundamentales, en especial de las mujeres, en especial de los homosexuales, y aquí no pasa nada. Cualquiera de los comportamientos que se dan allí habrían tenido un juicio aquí, en caso de que se realizaran, ni te cuento, una lapidación de una mujer o de un homosexual, o colgarlos de una grúa para exhibirlos después de muertos. Son auténticas barbaridades. Y da lo mismo que este tipo de países estén financiando y dicen, a la cúpula, bueno, ya, ya, me da lo mismo. A la cúpula es en el fondo a Podemos. Entonces yo le pediría a las instituciones que empiecen ya a actuar, porque es de vergüenza lo que está pasando con este partido, es de vergüenza.